bien señoras seguimos con nuestro bordado español como les dije ya han cortado 13 de estas medidas 17 x 7 entonces ahora tenemos que hacer la base del bordado español la base son asteriscos ya entonces como les dije yo ayer me hacen toda una fila me dejan un cuadrado y si en el siguiente entonces yo ya he terminado ahora sigo con esto y así hasta donde donde termina este y eso hasta el tercero vamos a hacer tres filas de este mismo modo ya dejando un cuadrado trabajo un cuadrado dejo y trabajo en el siguiente cuadrado y así hacemos las tres filas tres columnas y tres filas listo señores así tienen que ser los 13 proyectos listo a lo largo pues miren ya terminé de hacer punto base son 99 asteriscos y tres hacia abajo dejando un cuadrado ya listo así me van a trabajar 13 13 13 de estas igualito como está 13 13 13 luego de ese vamos a hacer recién una vez que 13 13 vamos a hacer ya los diseños los puntos ya miren este punto de acá vamos a empezar con este punto este punto y así vamos a empezar este es el punto 1 el punto 1 es un intercalado tres o menos ese día vamos a hacer este punto mañana no mañana hacemos pero yo quiero no lo hago yo sé que esto también un poquito que demora esto es lo que más demora porque los demás puntos eso es pasar nada más ya por lo que está bordado entonces trabajen por favor 13 13 de este de esta medida 13 porque los demás ya vienen diferentes ya entonces les dejo de tarea eso para el día de para el día de hoy todo el día de toda la tarde debemos hacer este punto los 13 para poder ya nosotros mañana hacer ya los puntos bordados listo sigamos trabajando entonces